¿Qué ha nevado un poco? Sí, ha nevado, sí, está nevando ahora un poco y, uff, todavía quedan un montón de portadores para llegar y creo que hoy va a ser largo para ellos. Hace un rato que hemos llegado aquí al campo de los italianos, nos queda una etapa para llegar al campo base. Como veis, todas las aproximaciones no son perfectas, a veces no suele nevar y las cosas se suelen complicar. Los portadores están llegando con cuentagotas, bastante cansados y unas condiciones bastante malas y no sé qué pasará a partir de aquí. Bueno, la situación es tremendamente crítica, ayer nevo casi 11 horas seguidas, hay mucha nieve y un poco lo que nos esperábamos. Desertan el resto de portadores porque es muy difícil que en esas condiciones lleguen al campo base el Dauragiri. No es posible que llegue, el problema es dinero o el problema es muy difícil. Yo le dije que estamos en el campo base en dos días, yo le ofreo más dinero y todo lo que dicen no. Perfecto, a estas 20 personas que se vayan, porque no quieren ni más dinero, no quieren, ni se les ha dicho que subamos en dos etapas al campo base y no quieren subir, no, les hemos ofrecido más dinero y no quieren, esto solamente nos van a dar problemas. Entonces que cojan y se vayan a casa. Bueno, voy 20 expediciones en el Himalaya y esta es la primera vez que no voy a poder llegar al pie de la montaña por mis propios pies, por mis propios medios. Es complicada la situación de la nevada, así que creo que la única opción que nos va a quedar es el helicóptero, no hay de otra. Llevamos dos días aquí en el campo base italiano, bueno, lleva dos días nevando, no ha parado. La verdad que hoy a la noche ha nevado de nuevo un montón y al final pues todos los porteadores se nos han ido, nos hemos quedado aquí solo. Es la primera vez que me he pasado una cosa así en la aproximación al campo base y bueno, veo que va a ser bastante difícil llegar al campo base y creo que la única solución va a ser tener que a ver si puede llegar un helicóptero hasta aquí y que nos saquen el helicóptero desde donde estamos. Gracias. 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 Gracias.